Bueno, una vez en un semillero se acabe un chile en Bovaro, porque el guía que hizo este ejercicio que tengo que hacer yo, cuando paso, nadie le dio bola al perro, que es el perro Marco, o sea, miren que el perro la detecto, miren como el perro la detecto, el chato.